Hoy quiero hablar de ti, de lo que yo te amé, te amé. Me dueles tanto, tanto, que solo soy viento, viento llegó. Viento pasó y cómo me acuerdo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, ahí. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva.